Por lo menos tan bello, es tu estar en la vida Por esa visita, por ese momento de vivir Puerto Rico, pues raíble al encargo De aquí, fin y buscando Quieres hacer este bebé Puerto Rico, mis visiones de la calle Como todos vos igual En mi pecho te debes Puerto Rico, venciendo la pente, Puerto Rico no hiciste hasta la muerte. ¡Gracias!